Ahí estamos, ahí estamos No, no, quiere prender acá el aire acondicionado Mirate acá, mirá Vamos a mandarle un saludo, un beso grande A todos los hinchas de colegiales 118 años Eso, ahí está Robertito ahí Un beso muy grande para todos los hinchas Y para todas las hinchas de colegiales Como tira besos Robertito Feliz cumpleaños para todos los tricolores Tenemos algunos amigos tricolores en Facebook Y si no, bueno, nuestro canal de Youtube también Así que, muy feliz cumpleaños para Cole Así que, bueno, estaremos pronto En la cancha de cole Vamos a ver cuándo podemos ir con Robertito Acá estamos con la remera, estamos todos acá Estamos bien A ver, siempre me aparece un cartel acá Ahí está Ahora sí Un beso grande Acá está Farmagul también Farmagul Le falta la remera a Farmagul ahí Pero, le falta a Farmagul Un beso grande Feliz cumpleaños colegiales Chao Un beso grande Acá está Thank you Gracias por ver el video.